La verdad muy contentos porque esto es una... Más allá de que es una continuidad de un convenio, es una renovación, esto marca un hito también en cuanto a Copetel involucrarse en una nueva línea de producción que tiene que ver con la bioenergía y para lo cual se ha presentado un proyecto ante la Secretaría de Ciencia y Técnica de Nación que pretende generar los recursos para instalar una planta de producción de pellets, que es este combustible que está acá, en base a residuos forestales y aprovechamiento de masa boscosa de poca calidad. En este punto esto implica un cambio también de Copetel en cuanto a sus actividades tradicionales. Ha tenido Copetel un mandato asambleario para hacer esto hace muchos años y nos toca a nosotros empezar a concretar ese mandato y tratar de que Copetel se involucre efectivamente en una nueva unidad de negocios que es de mucho impacto en lo local en cuanto a generación de mano de obra, de un beneficio significativo desde el punto de vista ambiental y también un beneficio desde el punto de vista económico hacia los usuarios de este nuevo tipo de energía. Así que la verdad muy contentos y agradecemos la presencia y la participación del CIFAP en esto porque son para nosotros el respaldo técnico y tecnológico específicamente en cuanto al desarrollo del proyecto y apuntamos a que esta vinculación que se hace empieza a dar frutos concretos y productivos en este punto. O sea, salir de la que es solamente una cuestión teórica y pasar a tener un elemento concreto de producción. En principio este ha sido un trabajo muy arduo, con mucha dedicación de parte de la comisión de nuevos proyectos y quisiera que fuera Alicia que la integra quien dé detalles con respecto a lo que fue el proyecto en sí que se ha presentado y que está, como decía José, en la etapa de evaluación y esperemos que tengamos un resultado positivo porque va a ser un antes y un después también en el uso de los recursos forestales en la región. Claro, Alicia, contanos cómo arranca este proyecto a muy poquitos meses de este comienzo de año, tenemos que decirlo, y hace poco de este nuevo consejo de administración, contanos cómo han arrancado con este proyecto. Bueno, nosotros cuando nos enteramos que el Ministerio de Ciencia y Tecnología por medio del FONARSEC tenía esta posibilidad de conseguir un subsidio para los nuevos tipos de energía, se está cambiando la matriz energética del país y entonces, bueno, entramos y decidimos entrar a este proyecto que como bien dijo Marcelo, no es nuevo, en la cooperativa esto no es nuevo, ya fue tratado, ya fue presentado otras veces y bueno, decidimos presentarlo asociándonos con el CIEFAP porque una de las condiciones que pedía el proyecto que esto es conformar un consorcio con otras instituciones o empresas. Y bueno, el más indicado por supuesto era el CIEFAP que además ya teníamos un convenio previo justamente para el tema de los pellets y creemos, fue asientemente en que es lo mejor para toda la región, ¿no? por la utilización de la madera, por su pata ecológica, digamos, ¿no? Y bueno, acá estamos, lo presentamos, tenía muchas cosas para presentar, así que fue arduo, trabajamos en conjunto con Fernando Salvaré, sobre todo que es la persona que trabaja en el CIEFAP Bariloche, que él tiene mucho conocimiento, presentó toda una parte y CIEFAP sería la parte técnica de este proyecto y nosotros somos, COPETELES, la parte administrativa y comercial. Así que bueno, tenemos mucha esperanza de que esto salga y hay mucho para hacer a partir de que, es decir, esto recién empieza, después si este subsidio sale, está todo por hacer, ¿no? En ser ahí empezaría realmente el trabajo arduo. Por lo pronto queremos hacer una gran difusión del uso de los pellets porque sabemos que es muy difícil ponerlo en el mercado, que la gente se acostumbre a su utilización y a, bueno, a todos los beneficios que tiene. Malicia, hoy comercialmente una persona para obtener pellets, ¿cómo tiene que ser? ¿Qué información tiene la cooperativa? Comercialmente en Bolsón se están vendiendo, hay casas que venden pellets, que venden las estufas especializadas, no está muy impuesto en el mercado, por eso requiere mucha difusión todavía, ¿no? Que es una parte de lo que pensamos hacer, difundir su uso. Sí, sería un avance muy grande que la cooperativa comercializara los pellets, porque de esa manera habría ya un circuito más, digamos, dinamizador, podemos decirlo, de lo que es el consumo para los vecinos, porque de esta manera el vecino se pregunta, ¿cómo compro una estufa? Y después, ¿cómo hago? ¿Cómo continúo, no? Tal cual, exactamente. Eso nos genera mucha incertidumbre. Sí, 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 pero hay en el mercado, se consiguen, todo se trae de las zonas productoras, casi todo de emisiones, y bueno, lo que también encarece un poco el costo. De todos modos, es más barato que otro tipo de calefacción, es decir, todo eso, yo ahora no tengo los costos exactamente, pero sé que a nivel costos te sale más barato tener pellets en tu casa que leña, por ejemplo, ¿no? O que gas envasado. Entonces, con un gran rendimiento térmico, digamos, de calefacción. Son estufas que pueden estar las 24 horas prendidas, ¿no? Hay mucha oferta en el mercado de estufas en la Argentina, algunas son completamente automatizadas, con timers, es decir, electrónicos, que vos las pones y que se prendan a las 5 de la tarde, la estufa se prende sola, es decir, que se manejas con el teléfono, ¿viste? Están muy automatizadas, y otras que son más mecánicas, manuales, que bueno, por supuesto, que se diferencian por el precio también, ¿no? Pero, como decía José, se amortiza esto enseguida, ¿no? Porque si vos te pones, es como toda inversión, primero te parece mucho, pero a la larga lográs un beneficio económico también, además de la eficiencia energética que tiene. Yo quería darle un poco de magnitud a lo que es el proyecto, requiere una inversión total de alrededor de 130 millones de pesos, se subsidiarían 100 millones a través del aporte nacional, el COPETEL haría un aporte de alrededor de 30 millones, se produciría una tonelada por hora, la capacidad instalada sería esa, de producción de pellets, se instalaría en un galpón de 260 metros cuadrados en anexo a la planta de gas, en la salida norte del Bolsón, y bueno, tendría un equipamiento significativo, también generaría mano de obra propia específica para esto, con lo cual se transforma en una nueva unidad económica que va a ser sustentable desde el punto de vista económico, sustentable desde el punto de vista a nivel, digamos, ambiental, y que va a generar una posibilidad nueva de consumir recursos que hoy están perdidos o que son un problema, como los residuos forestales. Marcelo, en los plazos, ¿cuándo tendríamos novedades? Depende mucho del nivel de evaluación y de cómo vayamos acordando todos los puntos que nos vaya demandando la parte que evalúa y asigna los recursos para esto, así que esperemos lo antes posible, pero bueno, estamos en camino y en ya el primer paso dado, que era la presentación del proyecto, y todo esto fue muy laborioso y muy armado entre las dos partes, por lo tanto, esperemos que el resultado sea positivo y esperemos que lo antes posible tengamos respuestas.